Si, yo... Me pone el Danny Boy, me pone el Danny Boy, literalmente el único peligro aquí es Hasvik y Danny Boy. Uh, me mató a Darik, me mató a Darik. A ver... Tiene espada de madera. Debería poder ganarla así. ¡Oye, oye, oye! ¡Darik! Me hago un hacha de piedra yo. Fuck it. ¿Dónde está? Ya tengo diamante, eh. Pásame Kors, ¡vamos! No, mentira, mentira. No, no, agrio nos para que no me maten. Ah, ok, es verdad. Estoy persiguiendo a Darik. ¡No, tiene hacha! ¡Ah, run! Estoy... ¿Dónde está? ¿Dónde hicimos? ¿Dónde hicimos lo vimos? No, hay un montón de gente. Uy, ya estaba con ella y me fui. Sí, acá está Cris. Me re fui. Ya voy, amigos, ya voy. ¡Ay, me pegó! Estoy a mitad de vida. Estoy a mitad de vida. Cuatro coras. Uy, tres coras. Ya voy, amigos. Estoy farmeando. Estoy full muerta. No, no, no. Estoy regenerando, estoy regenerando. Ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Mataste? Nice. ¡Me está enfociciendo! ¡Me está enfociciendo! Busqué más al niño. No pasa nada. Vamos acá. Estoy full vida. No pasa nada. выб permet a otra vez. Tak, acá está. No. Comunicaciones en la base. Cubnamos nuestros escrísecos hast baklí Stacy,